Sí, además él fue uno, dentro del periodismo nacional, uno de los principales defensores del canal cooperativo cuando todavía no teníamos ni siquiera la licencia. Además, siendo una voz tan escuchada, no solamente en todo el país, sino además dentro del gobierno, su participación en favor de que obtuviéramos una licencia rápido y pudiéramos emitir, fue decisiva. Y él ahora viene el 9 de julio, está previsto su llegada, va a haber una presentación de un libro que él acaba de editar, que se llama Mentime que me gusta, y después, posteriormente, una conferencia que preveemos hacerla en el aula magna, todavía no está confirmado, de la universidad, donde se va a tratar el tema de multimedios y democracia, un tema muy latente, muy importante, y donde él ha tenido un rol decisivo con sus opiniones respecto a, básicamente, el grupo Clarín. Y, posteriormente, el día 10, que es viernes, el 10 de julio, va a ser la transmisión de su programa desde Santa Rosa. Y, bueno, tenerlo aquí otra vez, poder, digamos, que el público acceda a él, nos parece importante. Y forma parte esta presentación de una programación más extensa, que tiene que ver con dos festejos decisivos, diríamos así, para el mes de julio. El día 5 de julio, que es el próximo domingo, se celebran tres años de la inauguración del canal. Es decir, ya hace tres años que este canal está transmitiendo y que, bueno, ha tenido el éxito y la valoración por parte de los vecinos que hoy tiene. Se ha transformado en el principal medio de noticias de Santa Rosa, tu hay, y yo diría de la provincia, porque muchísima gente también lo ve por internet. Así que hay bastante que celebrar. Eso es el día 5. Y el día 6, un día después, el lunes, 6 de julio, se celebran los 85 años de la primera acta fundacional, un acta preliminar, que tiene fecha 6 de julio de 1930. Es decir, hay tres cosas importantes. Uno, el día 4, vamos a empezar desde el comienzo. El día 4 de julio, que es sábado, un gran baile popular, con la orquesta OASI y Somos Tango. Va a haber premios extraordinarios esta vez. ¿Por qué? Porque, bueno, hay festejos. Además, la entrada va a ser muy barata, es de 50 pesos para que todos puedan venir. Y los premios realmente van a ser extraordinarios. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos que vengan al baile. Porque no solamente van a tener unas buenas orquetas, sino que podrían llevarse premios muy importantes. El día 5, bueno, es el aniversario del canal. El día 6 es el aniversario de los 85 años. Y el día 9 tenemos a Víctor Hugo Morales. Así que no está nada mal nuestros festejos. Bien.